Yo me gradué de enfermera en el 2016. Una de las razones que me impulsó a comenzar la carrera de enfermería fue, hubo un momento en que mi mamá estaba enferma y yo fui a llevarla a emergencias. Y le hicieron un diagnóstico que a mí me pareció que en realidad no era el que era. Me sentí como que de una u otra forma yo quería poder tener la sabiduría suficiente como para poder cuidar de mis seres queridos. Y obviamente la actuación siempre va a formar parte de mi vida, pero en este preciso momento esto es lo que la vida me presenta en el panorama. Sonja Smith nos muestra su parte más humana. Domingo 8 de la noche. La vida también te va dando como los parámetros de mira, es por aquí, es por aquí, es por ahí. Uno tiene que tener esa intuición. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.